Es increíble, es increíble, es lo mejor que vais a ver nunca, eh, en internet O sea, a mi me trajo unos recuerdos que vamos, yo me quería morir Entonces ¿Qué temazos? Vale, vamos a crear un sim, ¿vale? Este sim va a ser el que tengamos que recrear cada vez en los siguientes sims Lógicamente la calidad de estos sims Gentil, madre mía Es que mirad el menú, o sea, los feelings, tío Vale, un apellido, un apellido, ¿qué le ponemos? Biombos Chicos, lo siento, biombos Vale, mirad, así es como lo veías Y tú dices, pero ¿le puedo editar las orejas? O, no, 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 tú tenías caras hechas Elegías el tolo de piel, si era niño o adulto y ya está Esto era, esto era lo sims Este chaval me gusta, eh Y luego la ropa, lo mismo te digo O sea, la ropa, tú ibas con esto Y yo me acuerdo que me costaba muchísimo Y aquí te salía el horóscopo, es verdad No sé cómo hacerlo, chicos Yo soy cáncer ¿Cómo queremos que sea? Me gustaría que fuera limpio Así, ¿vale? ¿Y cómo le llamamos? ¡Ay, coño, ha salido cáncer! Escúchame, no le he hecho adrede, eh Es que somos los mejores Mariano Mariano está guapo, eh Mariano Biombos Le pega, además Vale Mira, aquí ya está Ya no tendrías que hacer nada más con él Vale, vamos Ahí va, no, no Vale, y ahora he hecho Sí, sí, he terminado Sí, sí Armando Biombos Ah, hubiera sido bueno Javiombos Javiombos Bueno, y ahora la familia Biombos la mudamos, ¿vale? Y entonces tenemos aquí Mira, la familia Biombos solo tiene 20.000 Mira, aquí Aquí se acentuaba la palabra solo ¿Qué pensáis? Fíjate si hace tiempo de esto Que la quitaron en 2010 Mira, aquí es donde Aquí es donde se compraban los Los animalillos Vale, esto es residencial Si no me equivoco Ah, no, esto es una casa Vale, la típica casa donde empiezas es esta Porque es la casa del tutorial Pero claro, no puedo ir Ah, mira, aquí puedo irme Esta era la casa con la que todos soñábamos de pequeños Solo valía 50.000 simoleones ¡Qué barbaridad! Y me acuerdo que tenía que empezar a hacer rosebuds y cosas Porque claro, era carísimo ¡Qué locura! Esta casa también es un... Esta es un clásico también, ¿eh? Pero me voy a quedar sin dinero Paseo del inglés Y no te dice cuántas habitaciones tiene Aún no había inflación ¡Qué locura, eh! Yo me acuerdo que aquí Como si esto valía 200.000, ¿eh? Solo vale 50.000 Es una zona residencial ¡Mira, aquí vi un perrito! Vale, chicos, tenemos que mudarnos Vamos a necesitar dinero para poder ameblar la casa Vale, me voy a mudar en esta, ¿vale? Ciudad mágica Hay una nueva taxis Tranvía, ciudad vieja, ciudad estudio Y podemos irnos de vacaciones No, no quiero sistema de ayuda ¡Qué emoción! ¡Ay, un momento! Claro, que no hay visión de la cámara, ¿no? ¿Cómo se movía esto? Así no era ¡Madre mía! Esto es una maravilla Claro, es que... Espera, a ver ¿Era más? Yo me acuerdo que el ratón Dejabas apretado y se te movía No puedo moverme No sé moverme Un momento ¿Funciones? Mira, mira Estas son las opciones que hay en el juego ¡Buah, esta casa es un clásico! ¡Dios mío! Esta casa, tío La había olvidado por completo El símbolo del disquete ¡Qué fantasía! ¡Qué fantasía! No hay nada mejor que esto Que estamos viviendo ahora mismo, ¿eh? Vale, chicos Mira, 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 mira ¡Qué temazo! Vale, entonces Estoy viviendo mi mejor vida ahora mismo, ¿eh? Creo que voy a empezar por el baño Y luego si le dabas otra vez ¡Buah! Esto ya era el upgrade máximo Porque aquí era por objetos Y aquí era por estancias ¡Dios mío! ¡Qué barbaridad! ¡Mira! Bueno, me voy a poner este, ¿eh? ¡Hombre, no! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Qué pedazo! ¡Qué pedazo de ducha! ¡Qué pedazo de ducha! ¡Qué locura! Esta también... Bueno, esto ya era cuando Cuando ya conseguías muchísimo dinero O sea Esta bañera Esta bañera era la de cuando ya tenías taco, ¿eh? Voy a optar por los clásicos de los clásicos, ¿eh, chicos? ¡Qué baño más clásico, tío! O sea, este baño es espectacular Voy a poner una alarma Mira, 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 mira ¡Clasicazo también donde los haya! ¡Qué locura! ¡Qué locura! A ver, voy a poner una alarma ¡Ay! Y te hace de repente Y te rompes el cuello O sea, toda mi infancia era Era jugar a este juego Vale, aquí voy a hacer la cocina, ¿vale? Madre del amor hermoso este banco, ¿eh? Y luego ya... Bueno, mira, mira, mira ¿Qué me dices este? ¿Qué me dices este banco? Este banco es un clasicazo Pero esto ya tenía... Aquí tenías que tener dinero, ¿eh? Esta nevera Bueno, bueno, bueno Esta nevera sí Esta nevera sí Y yo siempre ponía el teléfono Ahí va Encima de la pila Siempre, siempre O sea, no fallaba Todos mis sims se iban por teléfono Se ve aquí lavándose las manos Fuera Yo siempre hacía esto Siempre, siempre, siempre Y me daba igual todo Buah, y esta me encantaba ponerla Me voy a comprar una así, ¿vale? Porque no tengo mucho dinero Y quiero ahorrar, ¿vale? ¡Ay, el baúl de juguete de los niños! Y ahora aquí vamos a ponernos una mesita Creo que la voy a poner en la zona de la cocina ¡Tirirín! Esta Pues este sí lo horne Muy grande Esta, esta Y una sillita, ¿vale? Esta, esta Esta sillita Humildes, ¿vale? Y creo que estamos, ¿no? ¿Qué decís? Que no tengo nada en el recibidor Pero... Igual me conviene ponerme una alarma Por si acaso viene a robarme Porque aquí sí que están los ladrones En el exterior no tengo nada Pero ya tendremos cosas, ¿vale? Ahora mismo no tenemos un duro ¡Ah, el jacuzzi! Para hacer ñiqui ñiqui ¡Ay, mira el periódico! Vale, vale, le voy a dar a play, ¿vale? Necesito que te roben Hacia... Y te iba la cámara a la esquina Que también te lo hacía cuando venía una mofeta Y te cagabas Decía, no sé si es un ladrón o una mofeta ¡Qué miedo! Mariano, ¿cómo te encuentras? ¡Hola! ¡Vienen a verme! ¡Hola, hola! ¡Ay, aplaudías cuando te gustaba algo! ¡Uy! ¿Esto qué es? ¡Qué indicación a la magia! ¡Ojo! ¡Uelo! ¡Cuántas cositas! Vale, entonces La historia de este sim Va a estar... Va a transcurrir En todos los sims, ¿vale? Empezamos en los sims 1 Y terminamos en los sims 4 Cada vez que alcancemos una meta de vida Pasaremos de juego Entonces La idea con Mariano Beyond Boss Es que en los sims 1 Consigamos un trabajo Nos asentemos Y tengamos ahorros suficientes Como para poder comprarnos una casa En los sims 2 ¿Vale? De esto va la nueva serie que empezamos hoy Y se llama Simstoria La simstoria de Mariano Podríamos irnos de vacaciones Pero aún no tenemos dinero, ¿eh? Creo que lo primero que deberíamos hacer Es buscar empleo, ¿vale? El único empleo que se ofrece en el periódico Es el de promoción profesional En el mundo del circo De un vendedor de palomitas De 4 a 11 90 al día ¿Qué pensamos? Es el único Podemos mañana perfectamente mirar otra vez Luego sí que es verdad Que en el ordenador había más En el ordenador creo que te salían hasta 3 ¿Qué pensáis? ¿Os gusta? Vale El coche pasará a recogerte a las 3 Buah, el coche compartido Era God ¡Elvira! ¡Qué guapa! ¡Elvira! ¡Homero! ¡Qué atractivo! No tengo muérdago en estos sims ¿Saludar? Agitar brazos ¡Susu! ¡Elvira, Elvira! Agitar brazos ¡Homero, Homero! Me encantaba porque luego hacía A ver, Elvira ¿Cómo están, eh? ¡Qué guapo! ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal el barrio? ¡Eh! ¡Ya me voy a asustar! ¡Gilipollas! Soy muy famoso Mariano Biombo Me llama Tengo una empresa de Biombo ¡Ah! Le ha gustado Hablar Sobre intereses ¿Elvira qué quieres? ¿Que te hablen? ¿Qué quieres? ¿Que juega al tenis? A ver Le voy a elogiar Admirar a Elvira Los gestos eran increíbles Homero haciendo senderismo No me lo imagino para nada Ah, pues yo también hago senderismo, eh Y natación ¡Eh! ¡Cuidado! No se hace nada mal Para tener 57 años Le voy a elogiar otra vez Muy guapa, Elvira Déjame, así te puedo tocar un poco ¡Coquetear! Comprobar, a ver ¿Te molo? ¿Te gusta lo que ves? ¡Ah, ah! Aquí sé que respetaban los matrimonios, eh ¡Oh, oh, oh! Me ha visto Homero ¿Te hago una gofetada ya? ¡No he hecho nada, Homero! ¡Oh, oh! ¡Qué hostia me ha dado! ¡Ay! Yo lo delante de él ¡No, hombre, no! ¡Me vuelve a tomar el pelo! Homero, para ya Mira, decir adiós Besar en la mejilla Venga, adiós, Homero Vete a tomar por culo Adiós, Homero Tu mujer se queda, me ha dicho Que le he molado ¿Qué pasa? Que se estaban meando los dos Que se han añadido la vuelta al centro Y se meaban los dos Y han dicho Oye, pasamos por la casa del pringao Ese que se acaba de mudar Ya han venido los dos O sea, en mi baño Hola, Elvira ¿Tienes un disquete? Ah, pues no le gustan, eh ¿Te vas a tu casa? Elvira, no te veo Está enfadada Le voy a elogiar ¿Y dónde están mis relaciones aquí? ¿Qué mal nos llevamos? ¿La casa? Yo esto no me acuerdo, eh Muy guapa, Elvira Elogiar, elogiar Subido al 6 Vamos a hablar sobre intereses ¿De qué? De perros Di plan Mira, mira, mira ¿Cómo vas subiendo las cositas, eh? Ella también es cáncer ¿Te puedo hacer algo de comer, Elvira? ¡Ay! ¡Un perrillo! ¡Spike! ¿De quién es Spike? ¡Spike! Dar la bienvenida No sé quién es Spike ¡Guau! ¡Spike, quédate conmigo a vivir! Bienvenido, Spike ¿Puedes venir a casa y hacer lo que quieras? Mira, mira, Spike Pues cuando introdujeron los Sims animales arraudales fue, vamos Agradecer Agradecer existir Es más guapo Spike Me voy a llevar mejor con Spike y con Homero ¿Spike también es cáncer? Oye ¿Por qué tomo cáncer? A ver, elogiar ¿Qué más puedo hacer con ella? Voy a coquetear con Elvira Elvira El coche compart... ¡Hostia! Tengo que trabajar ya Oye, Elvira ¿Es tu perro? ¿Besar? A ver, Elvira Se va a mear el perro Ah No, no, no le gustó nada Pues vete a tomar por culo, tía Fuera Oye, ¿y cómo estoy yo? ¡Uh! Me voy a trabajar, ¿eh? Estoy muy mal ¡Viene el coche ya! ¿Qué hacían? ¡Mira, mira! Ese es mi coche compartido Madre mía, vaya primer día de trabajo Ah, que voy con toda la calma O sea, con el... Es cuando el coche se iba en tu cara El coche llegaba un momento que se piraba Y tú te quedabas ahí en plan de Hostia, ya no puedo ir a trabajar ¡Ay, qué guapo voy! ¡Hala! Trabajando ¡Uy! Ya me he ascendido Pero si iba hecho una mierda Ahora trabajo de 3 a 6 ¡Ole! ¡Bien la bonificación! Muchísimas gracias, ¿eh? Muy amable Oye, qué buen empleado soy, ¿no? Creo que voy a irme a dormir, ¿eh? En mi camita de princesa Buah, había que regar toda esta mierda ¡Ah! ¡Ay! ¡Es la mofeta! ¡Mírala! ¡El bandito! ¡Qué susto daba, hombre! ¡El cling! Pensabas que moría Que me va a sacar la basura Pero bueno, no pasa nada ¡Ay, el racún! Mofeta no ¿Cómo se llama? El... No sé cómo se dice racún en español Se dice racún Mapache, mapache Vale, entonces yo hasta las 3 no trabajo ¡Ay! ¡Me llaman! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Para, para! ¿Quién es? Se acercan ya hasta aquí alguien en la puerta ¡Qué graciosos! Los niños de mierda Llevándome para asustarme A mí poca broma Esto me daba miedo, ¿eh? Me daba miedo Ahora voy a asomarme a la puerta A ver quién hay Porque estoy tan incómodo constantemente Bueno, porque todos mis muebles son una mierda, ¿no? El coche comparti... ¡Joya! ¡Pero si tengo sueño otra vez! Pues chicos, no me da tiempo a subir mecánica A ver cómo... ¿Cómo la subo? ¡Ah! Ahí está, ¿eh? ¡Ahí va! ¡Uh! ¡Es puto tejón! ¡Mira el mapache! ¡Me ha sacado todo! ¡Uy! ¡Fifi! Ser pedido... Mira, Fifi, yo lo siento No tengo un duro ¡Pobre Fifi! Voy a mirar empleo otra vez No vaya a ser, ¿sabes? Hay que mirar lo del empleo todos los días Por si acaso nos gusta Oye, ¿qué pasa? ¿Que aquí venís todos los perrillos de la zona a pedirme a mí? ¡Qué locura! Ya tengo un empleo Si encuentro, perderé el que tengo ahora Sí, sí, busca, busca Músico callejero, ¿no? ¡Oh! Voy a tener que tener un gato, ¿eh? Bueno, dos ¿Por qué vienen todos a pedirme a mí cosas? Yo no tengo nada, bebés ¡No, no vengas! Voy a tener que decirles que sí Claro, Spike le aviso a todos Oye, hay un chaval ahí al fondo Que vive en la calle Que dice que tiene chuches para todos nosotros Y todos los animalitos del barrio vienen a mí No, hombre, no No me hagáis esto, hombre Me pongo muy triste ¡Otro perro! ¡Echer! No, va Dejadme No me pidáis Voy a tener que poner un cuadrito, ¿eh? Es que son caros, ¿eh? Por cierto, poca broma El payaso trágico Voy a ponerme payaso trágico Que creo que viene también aquí, ¿eh? Voy a mirar el payaso trágico ¿Payaso trágico dónde está? Aquí Contemplar A ver si también sale aquí Creo que sí No le gusta nada, 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 nada ¡Es Raúl Iglesias, hombre! Pues duérmete, va Vamos a descansar Porque estoy reventada ¡Uy! ¿Ya viene a por mí? Espera, quiero mirar antes de irme ¡Ya voy, ya voy! ¡Voy, voy! ¡Uy! Ya me está pidiendo un gatito cosas No me pidáis comida No tengo Me voy a comprar ya la máquina de hacer ejercicio Que creo que la voy a poner en el patio Aquí ¡Uh! Madre mía, me quedas un duro Y vamos a subir Con esto ya conseguías un ascenso Es increíble ¡Toma ya! ¡Ale! Ya puedes parar Vale, vamos a dormir Y otro día que se pasa La vida es que es así, ¿eh? Estás haciendo todo el rato cosas para el trabajo Y para ganar dinero ¿Cuándo tengo un poquito de diversión para mí mismo? No tengo ¡Qué locura! ¡Oy va! ¡Cookies! ¡Cucarachas! Se han ido ¿Dónde están? ¿Y las cookies? ¡Mira las ahí están! ¡No, hombre, no! Entonces el hombrecillo este no viene No va a venir, ¿eh? El payaso trágico, ¿eh? Vale, vamos a ver la tele Así sube la comodidad ¿Cuándo tengo mi día libre? ¿No hay días libres? ¿Qué me está contando? Pues yo me quiero ir al pueblo y eso, ¿eh? Es que es carísimo comer Encima siempre se queda con hambre ¡Hola! ¿Sí? ¿Quién es? Mira, estamos arreglando el alineador Próxima vez que suele el teléfono no lo coja Pero qué mierda de profesionales Tienes que tener las necesidades bajas Para que venga el payaso trágico Mira, ya tiene hambre otra vez, muchacho, hombre No paro de mandarle a hacer cosas Pero es que... Es que no sé muy bien qué hace Mira qué desastre todo aquí, ¿eh? El coche compartido ¡Desastre! ¡Madre mía! Pues a trabajar ¡A la bonico! ¡Oy va! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Uy, qué mono! Leroy Leroy Merlin ¡Toma ya! ¡Hola! ¡2.000! Porque he hecho un nuevo récord de no sé qué ¡Ostras! Se ganaba dinero bastante guay, ¿no? Para el facturo de la 190 ¡Ah, pues muy bien, ¿no? ¡Uy! Se me ha colado un perro ¡Ay, qué mono, Leroy! Bueno, no, no voy a darle la bienvenida Porque si no se me lía Y vienen todos los perros del barrio Vamos a dormir directamente, chicos ¡Eh, Spike! Spike ya se ha pillado unas confianzas conmigo Chicos, es que no me da tiempo A ir al pueblo ni a hacer nada Estoy a leer trabajando ¡Qué estrés! No estoy hablando con nadie Voy a llamar por teléfono a alguien, ¿eh? Llamar al vecino Y así me sube un poco la sociedad ¡Mira! ¡Albira, Albira! Voy a llamarla ¡Hola, bebé! No, no, solo hablar ¿Pero a ti qué te ocurre? ¡Hostia, a las 4 de la mañana! ¡Perdona, Albira! Que me he confundido No sabía qué hora era, chicos Tengo el horario súper trastocado Desde que trabajo, ¿eh? Oye, lo tengo fatal al sim ¡Qué difícil es tenerlo contento! Chicos, es que creo que me quiero dar una vuelta por el barrio Pero no voy a llegar al trabajo ¿Cuándo era que paraba el tiempo? ¿Cuando salías de tu solar paraba el tiempo? ¿Puede ser? ¿Alguien se acuerda de eso? Tengo que ir a trabajar ya Voy a echarme una sistecilla ¡Joder, macho! ¡No me da tiempo! Ya me tengo que ir otra vez ¡Sum, sum! ¿Por qué no me ascienden? Medio Mi rendimiento es medio Claro, es que mi humor es una mierda, chicos ¿Pero qué hago? Es que estoy siempre cansada Mi trabajo es muy cansado Oye, Fifi Fifi, ¿no? ¿La puerta se puede cerrar? No puedo cerrar la puerta Oye, ¿mis ventanas tienen cristal? Que no lo parece, ¿eh? ¡Oh, no! Una mofeta ha decidido convertir tu terreno en su nuevo hogar Será mejor que llames a la patrulla de animales ¡Hombre! ¿Pero qué me estás contando? Control de animales Bueno, la pizza de este juego me da un hambre Me da unas ganas ¿De pedir pizza? Sí, sí, ven, ven Venid, venid Que están pasando cosas en mi terreno A ver Mírala, mírala Ahí va la mofeta ¿Mascota? ¿Puedo hacerle a mi mascota? No, me no ¿Y lo de control de animales? Mira, mira, aquí vienen, aquí vienen Con el transportín Mira, mira, mira Joder, qué cooperativa la mofeta, ¿no? ¡Hala! Muchas gracias, caballero La mofeta se ha quedado quieta esperando, ¿eh? A que le hicieran cosas ¡Ascenso! Ahora trabajo de 3 a 12 ¡Buah! Vale, bien, bien A ver, ¿qué empleos hay? ¡Oh, criminal! Chicos, criminal Yo digo sí Necesito un amigo para que me asciendan, chicos Mira cómo tengo las plantas, ¿eh? No sé contratar un jardinero No me digas Que está deprimido Pero, hombre, María, no ¡Sí, sí, criminal! ¡Criminal! ¡Bien! Viene a recoger a las 8 de la mañana Vale Aquí, así podemos hacer amiguitos, creo yo Voy a llamar al vecino Que estoy triste ¡Elvira! Soy otra vez Hablar, hablar Es que nadie quiere hablar conmigo Más de 5 segundos Voy a tener que invertir en un buen sofá, ¿eh? Ahí va, otro puto periódico Niña, me quiero desuscribir Toda mi casa llena de... De periódicos siempre Pero es que... Creo que voy a contratar a un jardinero, ¿eh? Como si fuera yo rica Pero es que me parece un rollo Lo de cuidar las plantas O las vendo todas, ¿sabes? Fifi Si quieres te adopto Pero es que aún no tengo dinero No, pero la habitación me baja Sobre todo estando fuera Así que puede que sí que sea eso Voy a llamar al jardinero y que venga Sí, cada 3 días Vale Muchas gracias, señorita Muy amable Ya tiene hambre otra vez Sí, sí, ve a la nevera ¡No! ¡Mariano! ¡Mariano! No me lo puedo creer ¡Mariano, muévete! ¡Mariano! ¡No se mueve! ¡Corre, coño! ¡Salte, salte! ¡Uh! ¡Ahí, ahí, 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 al fondo! ¡Mariano, tío! Se ha quedado embobado Oye, ¿cómo resistían Ante los electrodomésticos, eh? Ahora la mínima se teca al final ¡Míralo! Ah, creo que no lo puedo utilizar, ¿no? ¡Oh, sí! Sigue funcionando perfectamente ¡Qué bien! Vale, hazte un desayuno otra vez Pero no la lies otra vez Mira, es full operativo otra vez Espectacular, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ah, el jardinero ¡Qué susto, coño! ¡Ah, cada plantita de mierda Me estás cobrando 5! Hostia, a mí no me sale retable esto, eh Hostia, ¿qué mago pobre? Y aún tengo que pagar a la jardinera ¡Págalo tú con tu dinero, coño! Hostia, pobre ¡Me he quedado! ¡Ya cobro 50 pavos! Hostia, madre mía ¿Qué ha perdido? ¿300 simoleones? Ah, pues esta la tengo que regar ya Oye, ¿y el jardinero este para qué viene? ¿Cómo? ¿Ya estoy otra vez trabajando? Pero, chicos, si me acabo de levantar ¡Oba! Que se ha roto ¿Cómo que zoom? No, Mariano Te tienes que ir a trabajar Está tristísimo, hombre ¡Claro! No puede ser Mariano Mariano se me va a morir, eh Chicos Esto no hay ritmo de vida que lo aguante Si estás triste ¡Pueso trágico! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Raúl Iglesias! Esto es espectacular Vente conmigo Hacerme compañía Que estoy súper triste ¡Pueso trágico! Se llama Sunny Delight Así empezó Raúl Iglesias Pues voy a intentar ligármelo Aunque estoy para ligarme a nadie, ¿sabes? ¿Qué le pasa a Raúl? Espera, que ya llego del trabajo, eh Que me cuesta Que así no me van a extender nunca, chicos Ay, no le gusto Bueno, a Raúl tampoco le gustaba Entretener Animar Elogiar Oye, ¿por qué pita el coche más? ¡Cállese, coño! Estoy triste yo también, Raúl Espera, que tengo cookies en casa No seas triste, Raúl Joder, me llevo fatal con él Bueno, le voy a echar Estamos muy malos ¡Mira cómo estoy! Por favor, Raúl ¿Te puedes ir? No se va Si es que yo vivía estresada de joven Oye, Raúl ¿Cómo le he hecho? Vete, coño Si quito el cuadro se va Que voy a morir, eh Vete, echa educadamente No hay una manera de decirle Vete a tomar por culo Ni educación ni leches Vete Quiero dormir Hay que llamar ¿A quién? A la policía Recogedores de payasos ¿Cómo? ¿500? Bueno, Raúl Me ha dicho tu mami Que viene a por ti, eh ¡500! Madre que lo parió Voy a quitar No tengas miedo Los recogedores de payasos están aquí A ver, Raúl Vienen a por ti, eh ¿Yo trabajo mañana? ¡Ahí va! Soy agente, soy agente ¡Ahí te quedas! Vale Gracias, eh Muy amable 500, coño Ya podría limpiar hasta la casa Mira que malo tengo todo ¡Ah! Que no se me... Que le está esquivando ¡Ahora sí! ¡Qué dramón! ¡Qué dramón! Ah, que se me queda en casa Si estás triste ¡Oye! Ah, vale Que se me ha llevado el cuadro también, ¿no? Porque había vuelto Vale, gracias Men in Black Joder, lo que cuesta que se vaya No ¿Me ha vuelto a cobrar? ¿Me han cobrado otros 500? Llevo trabajando 7 días de sol a sol ¡Mira cómo estoy! ¡Y me han vuelto a cobrar! No me lo puedo creer Oye, no es mi culpa que sea torpe ¡Oh no! Una mofeta ¡Por favor! Déjenme Parece que tengo instalado el mod de tragedias de la vida ¡Qué locura! El coche compartido Madre... Y cucarachas ¡Por favor! ¡Qué estresante! No me lo puedo creer Yo hoy no voy a trabajar, eh No voy a ir Me la pela No voy a ir, no voy a ir No me están ni ascendiendo No voy a ir, eh Es que no paro de llorar Yo así no puedo ir a trabajar Y tengo hasta cucarachas en casa ¡No, no! Pita, pita No lo voy, eh No estoy de humor para pintar Mira cómo está Madre del amor hermoso Vale, a ver, Mariano Hemos empezado muy mal, eh Juego más realista, cierto ¡Uy, coño! ¿Qué pasa ahora? ¡Voy, voy! ¡Voy! ¡Hoy ha faltado trabajo! ¿La música esta siniestra qué era? Era horrible Estoy con depresión Voy a despedir al jardinero, eh No tengo dinero yo para tener jardinero ya ¿Cómo? ¿Cómo me quito el jardinero? ¿Va a venir ya para siempre? Hostia, mira lo que me cuesta irme de vacaciones No me podré ir nunca Es que tengo que dormir Madre mía Y más cucarachas Creo que voy a dejarme las cucarachas por la habitación, eh Es que salen todo el rato Que agobiante es este juego Madre mía Yo no lo recordaba así, eh ¡Uh! Dios mío, la de periódicos que hay aquí, por favor No me traigan más el periódico Por favor, no quiero más periódicos Hostia, ya está aquí el coche Ya está aquí el coche otra vez Madre mía ¡Ay, el jardinero! Es que creo que tengo que estar en casa para despedirle, ¿no? No puedo despedirle por teléfono No me lo puedo creer Entonces no la voy a despedir nunca Me pillé trabajando Voy a tener jardinero para siempre Pero, chicos ¡Ah, mira, mira! ¡Espera! ¡Rosalina, no te vayas! ¡No! ¡Para! ¡Eh! ¡Como en todo cagable! ¡No la voy a poder despedir nunca! ¡Porque siempre cruzaremos caminos! ¡No la voy a poder despedir! ¡Nunca! ¡No me lo puedo creer! Tengo que faltar al trabajo a riesgo de que me despidan para poder despedir al jardinero ¿Qué va a hacer? ¡A rega... ¿Pero yo para qué tengo un jardinero? ¡Si riego yo! ¡Si estoy regando yo! ¿Por qué coño tengo un jardinero? No me lo puedo creer ¡No puede ser! ¡Tengo que trabajar otra vez! ¡No puede ser! Estoy todo el día trabajando, chicos Pero no gano dinero ¡No puedo ahorrar! Y me voy a ir a dar una vuelta, chicos No puedo más Pero es que para irme a dar una vuelta No te lo pierdas Yo tengo que llamar a un taxi ¡Y pagar! ¡Y pagar más! ¡Ah, no! ¡Mira! Esto es gratis Me voy a ir gratis Yo me voy a ir a un sitio gratis Apaga la tele y nos vamos, ¿vale? ¡Es que tengo un sueño otra vez! ¡Sí, sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mira, mira el tranvía! ¡Cling, cling, cling, cling! ¡Allá voy! A dos FPS Chicos, me tengo que ir a que me den el aire un poquito, ¿no? Una vueltecilla o algo Qué estrés Y mira, aquí arriba te marcas Estos son los centros para adoptar animalitos, ¿vale? Pero yo ahora mismo no puedo cuidar de mí misma como para adoptar Esto es para... Ah, de animales enjaulados Pececillos y pájaros Aquí hay tiendas Tiendas de jardinería, no Paso Y áreas de recreo ¿Dónde vamos? A unas áreas de recreo, ¿no? A un parque Yo quiero ir a un parque, chicos Vamos aquí Nada que implique gastar Mirad, mirad, mirad Homero Saluda, saluda Oye, Homero y Elvida que están en todas partes Mira, mira, la Claudita esta Casandra, casi Compró un pastel ¿Tú crees que tienes dinero? Siempre gastando, chicos Estoy lleno al Starbucks Madre de Dios ¿Ya es de noche? Homero, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte? Escuchar, sí, sí Quiero hacer amigos Pero siempre aparecen los mismos... ¡Claire, Claire! Hola, Claire ¿Cómo estás? Yo bien Preguntar, ¿cómo estás? Fui cansado, Claire ¿Qué hago aquí en medio del agua? Me voy a mojar Aún me refrio Uy, Brad ¿Cómo estás, Brad? Yo soy muy social, ¿eh? Casandra, ¿qué me...? ¿Tontear con Casandra? ¿Intereses? ¿Qué intereses tienes? A mí también me gustan los ositos, Casandra Pero a mi mejor amiga va a ser una niña ¿Qué te interesa, Homero? Muy bien Pues chicos, me tengo que ir Y no he subido la barra de sociedad Me tengo que ir a casa ya ¿Dónde está la cabina? Tendrías que llamar a una cabina Para poder volver a casa Aquí, aquí Me tengo que ir a casa, tío Y no he subido la barra de sociedad Estoy completamente estresada, ¿eh? Y me voy a trabajar Sí, sí, por favor Róbate una silla, Mariano Que será más cómoda que las de casa, seguro Oye, ¿y el jardinero? El coche vendrá Joder, ya viene el coche otra vez, chicos Y en el trabajo no puedo hablar con nadie Además, el coche es compartido ¿Con quién lo comparto? ¿Por qué no puedo hablar con esa persona? Con el conductor No te va a dar tiempo ¡Otra vez, Mariano! ¡Dios mío! Hombre, si falta el trabajo Yo me voy a ir, ¿eh? Gracias Es que le iba a pedir un justificante al bombero Pero es que seguramente me despidieran O sea, me iban a despedir, ¿eh? Oye, eso no serán facturas Otero, el cartero Me cago en toda tu familia, Otero Ojalá, ya vienen Sí, sí, no, no te duches Si te tienes que ir a trabajar otra vez, Mariano ¡Ay! ¡Hola, jardinera! ¡Ven, espera ahí! ¡Éstate inquieta, ¿eh? ¡No te vayas, por favor! ¿Cómo va a estar de nuevo a tres regándome las plantas? ¡Por favor, no te vayas! Claro, las he regado yo encima Se va a ir pronto ¡No te vayas, no te vayas! ¡Por favor! ¡Ya vengo! ¡No! Es que si no, no la puedo... No la puedo despedir Tengo que estar en casa para despedirla No puedo llamar por teléfono ¡Espera! ¡Vuelvo en una hora y media! ¿Qué va? Se va a ir antes ¡Me queda solo dos horas! ¡Ah, no, tres! ¡Qué de coño! Pero que aunque venda las plantas, viene, ¿eh? Se va, se va Me queda muchísimo, chicos Oye, qué vuelta da, ¿no? Qué poco eficiente es esta mujer Es que... ¡Espera, espera! Vengo antes del trabajo, ¿vale? No puedo ¿Jardinera? ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No, no, no! ¡Hija de la grandísima! No me lo puedo creer ¡Otra vez no! ¡No me lo puedo creer! Si es que se va justo cuando yo llego Y le digo ¡Clemencia, clemencia! ¡Y sigue andando! ¡Le da igual todo! Mira, le he dicho al coche y todo Oye, para un poco más para adelante Que tengo que hablar con esa mujer Y ella ha huido Me está dando dolor de cabeza No voy a poder despedirla nunca Es que me tengo que pedir vacaciones Para despedir a la jardinera ¿Cómo es eso posible? Los animalillos me suben la sociedad, ¿verdad? A ver, a ver, perrito Me sube la... Oh, me sube Bebe, no, no Te quedas, te aducto Vete a hablar con todos los animales Vamos a ser rollo blancanieves, ¿vale? A ver, ¿tú quién eres? ¡Eh! ¡Elden! ¡Elden! ¡Elden Ring! ¡Qué bien que pasara por mi casa! Vale, habla, habla, habla Todo lo que quieras Habla todo lo que quieras Más, más, más Elden, dame más Necesito más de ti Vale, vale Tenemos un montón de cosas en común Ah, vaya, no No quiere hablar más conmigo Pero, Elden, yo te necesito ¡Elden, por favor, no te vayas! ¡Elden, no! Se está intentando ir Se está intentando ir Pero yo no quiero que se vaya ¡Elden! ¡Elden, no te dejaré que te... Está haciendo cada vez un poquito más paulado De hecho, se quiere tirar en medio de la carretera Para suicidarse Pero yo no quiero que se vaya ¡Elden, por favor, habla conmigo! Aún entrarás en mi casa Como entres, te mato, eh ¡Elden, no entres, eh! Me cago en su madre Todos vienen a mi casa a mear, tío Es muy tarde hasta otra Venga, Elden, que ven, tío ¿Qué coño es, Elden? Subemos con el perro y me reta más, eh Madre mía, estoy reventado Tengo que trabajar ya, eh Voy a trabajar ya otra vez Qué locura Sí, sí, qué bien Qué ilusión Qué ilusión un día más de trabajo, de mierda El que no me van a... No me van a ascender en la puñetera vida Nada, Mariano, hijo mío Tómate unas papas, eh... Unas tostas ricas Y te las llevas al coche Porque... No... No te da tiempo Ya está aquí otra vez, pitándome No... No me lo puedo creer, hombre Es que esto ya es por enfadarse Esto... Esto es por enfadarse Pues sí, mamero Se podría venir a... A mudar conmigo Menos mal que... Que el electrodoméstico no se estropea cada vez Una mofeta ha decidido vivir en tu terreno Pues que venga, tío Que venga y a ver si puedo hablar con ella Y socializo Yo voy a intentar socializar con ella, eh O sea, yo no puedo ni ver... Yo no puedo vivir en este... Este... En este nivel de estrés constante Chicos Mañana no trabajo Y mañana creo que viene la jardinera Han pasado ya dos días Viene cada tres Se va a cagar Le voy a hacer la encerrona que se va a cagar Chicos Es que no me da la vida A ver Sí, sí Y el perrillo Jodidísimo Perrillo Aquí, Duke Habla con Duke Sí, sí, habla, habla con el perrillo Uy, uy, qué mono el Duke Mira, mira, mira Oye, pues chicos Perros Perros y gatos, eh Mira, mira, mira Y yo hablando con humanos Pudiendo tener... Jugar Vamos a jugar con Duke Mira, mira ¡Woo! ¡Qué barbaridad! Y yo hablando con Claire Que me cae como en el culo con Elvira Que no la soporto Pudiendo haber jugado con Duke todo este rato No vuelvo a hablar con un humano más, eh Mira mi diversión Me voy a hablar esquizofrénico, ¿no? No, no, espera Este está en volumen o algo, ¿no? Están todos los días comiendo lo mismo Es como la gente que se hace arroces Para toda la semana Arrozo y pollo, arrozo y pollo No, niña No me dejes más periódico, por favor Que no caben Por favor, no No se lo diré Yo me he dejado dos cada vez No se lo diré a tu jefe Uy, la mar, tío Qué barbaridad Ay, no quería haber ido a trabajar hoy No viene a la jardinera, ¿no? No ha venido Pues si no viene a la jardinera Es que viene mañana Mira, no me lo puedo creer ¡Oterocartero! Lo voy a matar, eh Y una tocadita rápida de Cus No puedo Pagar 200 simoleones, eh ¡Oh, miau! ¡Miau! ¡Hola, hola! ¡Hola, amiguitos míos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vengan, vengan todas a esta esquina Jugar con... ¡Sí, sí! ¡Otro, otro! Vale, ven, ven ¡Ay, miau! ¡Oh, va, hostia! Estoy jodido Estoy jodido Pero mira que bien tengo la sociedad ya Porque es que yo Aunque no trabajara Chicos ¿Habéis visto lo rápido que baja todo? Que me levanto de la cama Y ya tengo sueño O sea, es el simulador más real de la vida ¿También no te roban? No, hombre, no Ya bastante, ¿no? Tengo Yo creo que lo que faltaba era que me robaran A ver, la que sí que me está robando es la jardinera, eh La jardinera me está robando descaradamente, además ¡Ay, que viene la jardinera de mierda! Es verdad Otro periódico de mierda ¡Mírala, mírala! ¡Entra a las nueve! Y no sale hasta las tres Y me deja plantas sin regar ¡Ay, qué sinvergüenza! ¡La quiero despedir! Por favor, no puedo dejar a alguien en casa Puedo venir Clera a echarla por mí Por favor ¡Qué barbaridad! ¡Qué mujer! ¡Qué sinvergüenza, tío! O sea, cómo me roban la cara Es increíble lo de esta mujer Este arbolillo mide lo mismo que ella ¡Eh, jardinera! ¡No te vayas, eh! ¿Dónde está? ¿Ya se ha ido? No, ya sale a las tres Porque necesita cinco horas para hacer esto ¡Ah, hoy se ha ido pronto! Se ha ido pronto porque sabía que iba a ir a por ella Yo me quiero despedir del stream de hoy con un ascenso ¿Lo conseguiré? No lo sé Creo que no Es que vivo... Vivo muy estresada Es imposible ascender ¡Hostia, pues siendo payaso ascendí, eh! Igual es que esta no debe ser mi profesión, eh Hola, Fufi O sea, Fifi ¿Y si me hago artista? ¿Y disfrutamos del pack de expansión de Rumbo a la Fama? ¿Me hago artista, chicos? Así puedo estar por ahí Vamos a ser artistas, ¿vale? Encontrar a gente Sí, sí Vamos a encontrar a una gente Agencia de talentos SimCity ¿Quieres apuntarte? Sí Enhorabuena Cuando estéis listos para buscar trabajo en Ciudad Estudio Llámanos por teléfono y te enviaremos un coche enseguida Vale ¿Pero eso implica dinero? A Ciudad Estudio Vale, va Vamos a Ciudad Estudio ya ¿Vale? Fifi, te quedas tú a cargo de la casa, ¿vale? ¿Me paga las facturas? No lo tengo aún Yo no puedo más, chicos No puedo ser ratero ¡Mira, mira! ¡Mira qué coche! Hombre, esto es otra cosa, ¿eh? Esto es otra cosa Vale Toma por culo ¡Qué estrés, chicos! Lo he pasado fatal, ¿eh? ¡Ole! Vale Aquí hay tiendas Restaurantes hay en todos los solares ¡Qué bien, qué bien! Lugares con balnearios Oye, me vendría bien, ¿eh? Ofertas de interpretación ¿De moda o de música? ¿Qué creéis que deberíamos de ser? ¿Creéis que seamos algo de interpretación? ¿Por qué decís que me parezco a Johnny Depp? ¿Qué pensáis? También me pega música, ¿no? La música es lo mejor ¿Somos músicos? Gana música, gana música Creo que me voy a ir a este de centro Porque es el que tiene un poquito de todo De hecho, si me quiero ir a un balneario, tengo Si me quiero ir a tomar algo, tengo Música, tengo Si cambio de idea y de interpretación, tengo Mira aquí, ¿vale? ¡Mira, estas famosas! Marilyn Monroe ¡Cuidado que atropellan a Marilyn! ¡Me he pillado todo por Marilyn Monroe! Muchísimas gracias, Marilyn preciosa ¡Qué guapa! Un besito para ti Mi mejor amiga Marilyn Vale, uy Baño de vapor, esto cuesta dinero Y esto no Me voy a meter aquí, ¿eh? Esto es para fumar Creo que voy a meterme droga, ¿eh? Carla, ¿qué pasa? Ser bienvenido Muchísimas gracias Como eres nuevo por aquí, te sugiero que empieces una sesión micrófono abierto O cantando en un bar de karaoke Vale Yo quiero ser músico ¿Dónde canto? ¡Me he caído! ¡Oh, Dios mío! Si tengo público y todo ¡Enhorabuena! ¡Hostia! Joder, pues sí que tengo talento Por tu reciente éxito en Ciudad Estudio Estamos subiéndote de puesto en nuestra lista de estrellas ¡Ah! Aquí, aquí ¡Ah, coño, cantar! Voy a cantar un... Y me he ido a la otra, ¿sabes? Que no era de... No era de cantar, chicos ¿Tengo talento? ¿Qué piensas? ¿Son soles? ¡Ole! ¡Me han pagado y todo! Voy a ver qué tal el country Marilyn ¿Qué te parezco? ¡Uh! Cuidado que tengo más público con el country ¡Ole! ¿Qué pensáis? ¡Uy! También les gusta Soy polivalente, ¿eh? ¡Ole! Enhorabuena María no vi un vos Por tu reciente éxito hemos estado subiendo de puesto ¡Eh! ¡Subido otro puesto! ¡Hola, Catalina! Yo también soy estrella, ¿eh? Está muy cansado No le apetece, está depre Vale, pues vámonos a casa, ¿no? Ha sido un éxito Yo sabía que tenía talento Pero no tanto, ¿eh? ¡Wow! Que como soy famosa Ahora viene una limo a por mí ¡Wow! ¡Una limusina! Una limo pero vivo entre cucarachas ¡Ay, va! María no ha colapsado Lo bueno es que ahora estaremos en casa, chicos Voy a despedir a la jardinera Ha llegado el día Jardinera, jardinera ¿Dónde estás? Me cago en todo lo cagable, loco ¡Por favor! Voy a comprarme otro, ¿eh? ¡Hombre! ¿Cuántas veces ha quemado ya? ¿Cuatro? Sí, sí, donde siempre Jacinta Vale Quédate porque me voy a hacer otro desayuno, ¿eh? La jardinera ya no viene, ¿eh? La jardinera ha dicho Cuidado, que se acerca mi fin Y no está viniendo Vámonos a la ciudad de estudio A ser famositos Sí, sí Viene la limo, ¿eh? Cuidado Vámonos ahora a nuestro sitio Donde nos hicimos famosos No hay que olvidar nunca los orígenes, ¿eh? Parece que se me da bien todo ¿Qué pensáis? Tengo mucho talento, ¿no? En general Puedo cantar lo que yo quiera Muchísimas gracias, chicos Siempre recordaré Como sea famoso Siempre me acordaré de vosotros Voy a ir a casa otra vez, chicos Es que estoy cansada ¡Oh! ¡Enhorabuena! Estamos subiéndote el presupuesto ¡Olé! He subido Una media estrellita Ahora soy un fantasma Ah, pues allá se ve que se le da muy mal Chica, puedes hacer más cosas Como ser actriz, a lo mejor No, estoy muy cansado Chicos, me tengo que ir otra vez A siempre de pre Pues, chicos Por aquí voy a dejar el capítulo, ¿vale? Creo que la idea de la serie es bastante guay El poder vivir la vida de un sim A través de los cuatro juegos Cuando lleguemos a la meta de vida Que es tener ahorros Y un buen trabajo Jugaremos en los sims 2 Para la siguiente meta de vida Que es para Tener nuestra propia casa ¿Vale? En los sims 2 Vamos a dejarlo así Yo creo que está estupendo La verdad El pobre Mariano Biombos Un besito a la gente de YouTube Que está viendo esto ahora mismo Si os ha gustado Le dejáis un like Porfi Que me ayuda mucho Espero que os haya gustado el Biombo Que no estéis muy tristes Por el hecho de haber perdido Todas mis partidas Bye Chao Bye Chao